Vamos, cumpleaños feliz... ¡Manuel! ¡Párate de cantar! ¡Vamos! ¡Manuel! Espérate Espérate ¡Vamos! ¡Le deseamos a Darí! ¿Tú le vas a decir cumpleaños a Darí? ¿Tú le vas a decir cumpleaños a Darí? ¡Dale, cumpleaños papá! Yo y Natacha somos la única que estamos despiertas aquí está abriendo la boca y te canta muy chiquita no ve vamos que yo en españa en inglés porque yo no sé cumpleaños feliz ahora a tu tita, ven, este es más malo de todo, este es lo que duero papi, ven, ven, ay que malo con papá, no lo aman, yo quiero papá, ven, antelé papá, happy birthday, ah daddy, ok, pueden ir los regalos, entonces, que regalo, que regalo, que regalo, que regalo, que regalo, osea, ustedes no quieren cantar, estos dos, ya estamos regalos, de verdad, si, lo cantamos, te estás poniendo guapito, y nadie lo puede parar, porque bebe no quiere cantar, si, porque bebe, muy malo, señores, de verdad, van a ser las 7, vengan, parecen, buscan a ver que se pica con tus hijos, ese mañanero te pone muy débil, el mañanero, ok, levántate, descatamos el mañanero, yo voy a preparar la ropa de los guambres, está durmiendo, pollito, pollito, y los pantalones de pollito, me voy a cantar, ay mi madre, hoy las felicitaciones son para Mosquera, que cumple 42 añitos, Yo tengo sueño. Yo no. Y yo tengo mi pico pintado temprano. Sí. Porque. Hola bellas, ¿cómo están? Me he levantado, ya he recogido un poquito la casa. Quiero decirle que hoy es el cumpleaños de Mosquera y yo tengo que hacer tantas cosas. Yo estaba aquí pensando que también yo quería hacerle algo. Hoy. Como. Una comidita y que pasemos una noche romántica. Yo oí él aquí en el cuarto. En mi cuarto porque yo no tengo dinero para pagar o tener y Mosquera tampoco. Entonces, chicas, este próximo regalo Mosquera. Dice al obvio, mira. I love you. I love you. Pues bien, chicas. No tengo dinero para ir. No tengo nada de eso ni nada. Lamentablemente, pero después. Ya en otra situación será, ¿no? Entonces, yo estaba pensando hacerle una comida especial y hacerle agua aquí en mi cuarto. Para que pasemos una noche. Yo le pongo velita. Yo le voy a enseñar más luego lo que vamos a hacer. Ahora yo lo que voy a hacer es. Voy a salir a comprar un... Es como una champaña así que a Mosquera le gusta porque duramos dos días bebiendo. No creo que quiera tomar cosas así muy pesadas. Pero también voy a ver lo que hago, chicas, porque es como una champaña. No sé si será champaña. Yo la voy a mostrar allá cuando... Se llama... Yo creo que se llama Martini. La botella. Entonces, voy a ir a hacer eso. Y quiero comprar como un pescadito para hacerle un pescado. No sé qué hacer. Quería hacerle algo diferente, pero... Eso vamos a dejarlo para el sábado. Entonces... Voy a ir a comprar eso. Y también voy a ir a comprar una... Una ropa para la noche romántica que vamos a tener. Porque yo tengo ahí... Voy a quedar carbo con esa vaina. Cada vez que me paro, a mí me tengo un brazo de cabello. Yo tengo ropa aquí. Pero ya él me la ha visto. Yo creo que hoy sea algo como especial. Entonces yo compré esta blusa. Que no me gustó como me quedó. Entonces con ese dinero de esta blusa. Yo voy a elegir una ropa sexy para... Para la noche romántica que les digo. Es esta blusita así, pero... Es muy descortable. No me gustó. La voy a ir a cambiar. Y esta costó... 15 dólares. Yo con eso 15 dólares puedo comprar cualquier cosa. Entonces voy ahí a aprovechar eso. Porque no tengo dinero, la verdad, para gastar, chicas. Voy a hacer eso. Voy a ver lo que cojo. Y de ahí tengo que venir para la casa. Porque tengo muchas cosas que hacer, chicas. A pesar de que me tengo que limpiar la casa bien limpiadita. Tengo que cocinar. Tengo que depilarme. Porque vamos a tener una noche romántica. No voy a estar yo sin depilar. Y tantas cosas. Tengo que apurarme a hacer eso. Van a ser las 9. Está temprano todavía. Yo estoy levantada desde las 5 de la mañana. Como les conté que... Me levanté a hacerle la carta mosquera. Entonces, ahora, chicas, nos vamos ahí. Y no voy a grabar mucho. Porque este teléfono, ustedes saben, no sirve. Pero me voy a llevar el otro, por si acaso. Si tengo que apagar este o algo, me voy a llevar el otro. Y nos vamos a ver más luego. Para que sigamos conversando. Y ustedes vean el proceso de lo que estamos haciendo. Aquí tengo la colcha. Esta colcha, miren, chicas. Esta colcha. Es la que yo utilizo para el Día de los Enamorados. Para el Día de nuestro aniversario. Para todo. Esta colcha que yo utilizo. Pero, la voy a ir a lavar ahora. Para que huela rico, pa' ahorita. Y a cosela, porque se me rompió aquí. Si yo se me rompió. La voy a coser, porque este viejo está colcha. Yo tengo muchísimo tiempo con esta colcha. Pero, la voy a coser. Para irme a lavarla. Ya compré las cositas. Compré pescado. Voy a hacer pescado frito. Pero yo lo voy a mostrar más adelante. No me pude comprar la batita. Porque no tenía en esa tienda. Creo que me voy a tener que poner la misma que tengo ahí también. Déjenme coser las colchas, chicas. Pa' ir a lavarla. Estos globos los traje. Dicen Happy Birthday. Estos son para la mesa. Compré este mantel. Así, en azul, para la mesa. Estos son limones que traje, papas. Y compré estas copitas para servir el brindis. Son así. Porque no tiene dinero para comprarla de vidrio. Ya más adelante, pues si la compramos de vidrio. Y pues, ¿qué más? Estos globos. Miren esta velita. Que parece que prenden, que le prenden la luz. Porque yo voy a hacer, yo tengo que hacer un pastel. Porque yo voy a comprar un pastel para el verde. Pero ese para el verde. Y ahora yo voy a hacer uno chiquititico. Y a lo mejor le pongo el 42. Miren que lindo, chicas. Prende la lucecita. Este es el 2 y este es el 4. No se ve mucho porque es transparente. Pero cuando se le prende la luz. Yo lo voy a mostrar después. Voy a comprar el... La champán de brindar. Pero no lo encontré aquí. Voy a ver si cuando llegue... Cuando llegue en Mujera, vaya a comprar. ¿Por qué? Es que uno la pilla no puede ir muy lejos tampoco. Ahora voy a ir a la familia para comprar las velas rojas. Porque yo quiero poner unas velas rojas. En el cuarto. Aquí afuera no en el cuarto. Para prendesela cuando él llegue ahorita. No, cuando ya no vayamos para el cuarto yo la prendo. Nomás la voy a dejar ahí listas para eso. Le faltan unos globos más para allí. Porque yo tenía una funda llena de globos. Pero los muchachos me la acabaron. Estaba viendo el video de... Esta muchacha... De la de mi diamantes y tacones. Yo veo su video así cuando estoy limpiando porque como son largos, no me gusta cuando yo estoy limpiando mis videos largos. Eh, igual chico, voy a dejar de hablar de tanto estupidez ahí me voy. Porque si no, que no se coge el día. Bueno chicas, ya puse... Eso ahí, ya le puse la sábana a la cama. Miren que linda se ve. Y puse estos retratos. Esta soy yo, te deben quitar esa foto. Y esto soy yo cuando estamos poniendo el anillo, cuando nos casamos. Y esto era un restaurante que nosotros estábamos. Y nos tomamos esa foto del celular. Y yo la decoré así. Esta foto. Yo y Mocera en un parque que estaban un día haciendo carne. Nos tomamos esa foto. Yo la puse ahí. Y esta es la de la boda. No se ve bien. Yo estaba bien gordita, chicas, miren. Bueno, eso yo se lo estoy preparando ahí al ñaño para cuando él venga. Y él ve todo eso. Ahora voy a ver si consigo unas velas para prenderla. Unas velas que me faltan. Esto es un peluche que me ha regalado él. Y pues ya nada más tengo que barrer, pero ya tengo que irme a buscar a Samuel. Porque ya son las dos. Y para terminar, unos cuantos detallitos. Ya vine a recoger a estos muchachos para irme corriendo a bañar, chicas, que está súper tarde. Y yo quiero bañarme para que Mocera no me encuentre toda a Fodonga. Y comenzar a cocinar. Pero ya se hace en el pescado. ¡Ven a la puerta! ¡Ven a la puerta! Y ya se hace en el pescado. Y ya se hace nada me asleep. Voy a cocinar rapidito porque ya está tarde. te recoge todo su funda de helado y todo este reguero que yo te dije que tu papá viene y yo no quiero reguero la champaña que yo estaba buscando la encontré en otro licor storm se llama así martini viene en esta caja y yo se la recomiendo chicas voy a echar un poquito aquí para mostrarles yo se la recomiendo mucho es súper buena súper súper buena sabe deliciosa cuesta cuesta esta cuesta como 15 dólares el licor storm y es súper buena yo se la súper recomiendo también tomamos tequila el patrón ya esta es la segunda la segunda botella que nos tomamos ustedes pueden ver acá ahí está me súper encanta este tequila con limón y sal se lo recomiendo también es una belleza de licor sabe súper bueno y no te da resaca ni nada se lo recomiendo la gente ahí la gente ahí se importa bien no es un video para eso ahí no hay ahí no hay otro con la gente no es un video claro claro es que se llama sino lo que yo le dije que iba a llegar para llevarle algo porque no sale mañana yo le quería llevar comida porque no sé qué come porque ahí estaba comiendo él esa comida no está buena ay no te la escuchaba a ver si no perdón yo en mi casa tengo un aguacate el aguacate tiene tan frío si el aguacate es de chile es de panamericano pero la gente que le gusta el aguacate lo compra hasta verde para que se muera en la casa no, si, no, eso lo hace uno mi mamá si eso pues compra verde y tiene que se madura mejor porque hay gente que así por venderlos como que lo maduran a la fuerza lo maduran así a la fuerza y no es bueno traigo cerveza ahí o esto que tú tienes mamita suena el teléfono mi pana Raúl me acuerda que es viernes que hay baila en el club tú seis mujeres sonido ambiente yo no lo olvido yo no tengo presente vuelvo al teléfono me arreglo después el nudo y corrada por quinta vez Dios mío ¿qué es esto? mi madre esclamó el beat del teléfono ya le llegó mañana te cuente nunca llevan más de fuerte y hay que romper sin renso y él diga cuidado si te caes sentándote ahí yo tengo un bonito programa ¿qué? ¿qué? para partir a la mujer ahora quiero no me arreglaría la velita ahí para felicitar todos los hijos todos sus hijos para estar terminados con los que puedes coger la número cuatro no sí los hijos están la esposa el hermano van a escuchar y llevaré una estoy mojando ¿hacho quiere patel? ¿hacho quiere patel? ¿o te pongo para llevar? ¿o te le dé a la niña? claro ¿cómo van a comer? ¿para qué? ¿cómo van a comer y después van a llevar? ¿qué malo? ¿esto es mi coche maestrano? no es por felicitar a la mujer es por felicitar a ver si cuando ya no está bueno eso va a ser perdida ¿quién? ahí vamos ¿y dónde hemos retirado los? ¡Manuel! ¡Emanuel! ¡Esta es los platos! los platos de Javi Verde ¿cuál mío? ¿cualquiera? ¿y tú? y la Andalda se no come no, no felicita papá apaga yo quiero ven mamá levanta los platos el Happy Birthday del mío no, miren eso que quedaba sí ¿por qué no felicita papi? oh, mirense el Happy Birthday papi ya, yo me voy a coger pa' perdón ya, ya me caí y ya este año me voy a aportar mejor ¿qué es eso? ¿qué es eso? ya, hermano, dejes eso ahí ya, ve, cómete tu pastel yo también estoy buscando y no hay abajo ¿abajo de quién? abajo de la bebida cerveza o agua ven el cielo esos luceros resplandecientes son dos luceros que siempre miran por un fondo de voz que suya la de instante y hacia el cielo porque parece que son los ojos y a mi mamita que miran no es mi amor y a cada instante y hacia el cielo porque parece señora luna usted que gira por todo el mundo puede decirme dónde estará mi linda mamita mi linda mamita se milló la luna esta es mi ropa de dormir una batica así bien sexy y pues a la camita chicas camita me linda me 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 Gracias.